Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De que ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde el cinturón y coge asiento No, no Contra la pared Tú no si le tuve que comprar un trago porque la tenías con C Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y tilates Y si es mentira que me maten A tu vez Flores, azules y tilates Y si es mentira que me maten Con altura Coa altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coa altura Demasiadas noches de travesura Coa altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Coa altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven para la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Vamos y esperarnos Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Tengo ese dente Pa' que queden Porque yo que dura Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Tengo ese dente Pa' que queden Porque yo que dura Pa' que queden